población humana. Suena muy difícil porque me decía, he olvidado tu nombre, tú vas a hacer un trabajo de máster de todo un protocolo completo, eso no es lo que yo pretendo. Lo que yo pretendo es que penséis qué diseño epidemiológico tengo que hacer, si un caso control, si un acorte, si un ecológico, ¿cómo lo haríais? ¿Qué queréis medir? ¿Qué factor de riesgo queréis medir? ¿Y cómo lo podéis medir? ¿Y cuándo debéis de medirlo? ¿Y en qué muestra biológica hay que medirlo? ¿Con qué efecto y salud, con qué tumor concreto queréis relacionarlo? ¿Con cáncer global, con cáncer específico, con mortalidad, con incidencia? ¿Cómo se mide ese efecto? Si a la misma vez que la exposición, si esperar un tiempo... Una cosa muy sencilla. ¿Y qué otras variables tenéis que recoger en una enfermedad que es multifactorial? No me vale solo recoger tabaco y cáncer de pulmón, tendré que recoger alguna cosa más. Era sexo, etcétera, etcétera. Trabajo. Entonces, de una manera muy sencilla, en dos, tres polios máximo, quiero que reflexionéis. Que os pongáis frente a un papel en blanco y hagáis un diseño. Si queréis apoyaros en alguna publicación científica de donde hayáis sacado parte de esa información y poner como esa referencia o esta referencia bibliográfica, al final, perfecto. Esto significa que no puedo ver dos trabajos iguales. O que no me gustaría ver un trabajo conjunto entre los alumnos del curso. Tienen que ser trabajos individuales. Es que nos pusimos juntas y lo hicimos juntas. No. No quiero trabajos juntos. Prefiero trabajos sencillos, pero únicos. ¿Vale? Si necesitáis, tenéis dudas, para eso estamos. Pero quiero que hagáis ese proceso de recesión. Vale. Hablamos el otro día de varios factores de riesgo en cáncer. Hoy vamos a hablar específicamente de riesgo o de factores de riesgo químico. ¿Vale? Y os voy a hablar del área de investigación en el que trabajo yo, en el que llevo trabajando unos cuantos años. 25. Vamos a poner. Yo trabajo en exposición a disruptores endocrinos. ¿Quién conoce qué es un disruptor endocrino? ¿O quién ha oído hablar de un disruptor endocrino? ¿O qué es eso? Los de casa también podéis participar. ¿Qué es un disruptor endocrino? Los disruptores endocrinos son sustancias tóxicas, ¿no? Que están en el producto o en el ambiente y que permanecen en el cuerpo durante un periodo de tiempo. Hay muchas matizaciones en esa definición, pero te agradezco muchísimo que lo hayas hecho. ¿Vale? Vamos a ver exactamente cómo se define el disruptor endocrino. Es un área de conocimiento relativamente joven. Empezó aproximadamente en 1990-1988 del siglo pasado. Es decir, es relativamente de vuestra edad. ¿Vale? Contemporánea. ¿Entonces no es disruptor endocrino? ¿Por qué? ¿Antelamente no es como disruptor? Exacto. La palabra disruptor es una traducción literal de una palabra inglesa, disrupting. Pero si uno se va a la Real Academia de la Lengua, esa palabra no existe en castellano. En castellano hay gente que le llama alteradores endocrinos. Es decir, son sustancias químicas o grupos de sustancias químicas que se sintetizaron en un laboratorio y no están en la naturaleza, aunque luego hablaremos de los fitoestrógenos, que algunos le llaman disruptores endocrinos, pero no son disruptores endocrinos. Son sustancias químicas que se han diseñado en un laboratorio con otro fin, pero que a lo largo del tiempo han demostrado tener capacidad hormonal. Es decir, capacidad de comportarse como una hormona endógena. Capacidad de comportarse como una hormona significa que bien se une a los receptores que se une la hormona o que bien altera la síntesis de una hormona endógena o la liberación o el metabolismo. Es decir, hay una amplia gama de efectos de estas sustancias químicas que se diseñaron con otro fin. Aunque algunas no tanto. ¿Vale? Y realmente el problema de estas sustancias químicas es que tienen efecto en el ámbito endocrino tanto del individuo que se expone a ellas como de las siguientes generaciones. Vamos a ir viendo por qué los disruptores endocrinos pueden ser importantes como factores de riesgo en cáncer, pero sobre todo en cánceres hormonalmente dependientes. Como por ejemplo el cáncer de mama, el cáncer de ovario, el de endometrio, el de próstata. Por eso lo estudiamos en evaluación del riesgo de carcinogénesis ambiental. Hay un dossier de la Organización Mundial de la Salud que ya es relativamente viejo porque aquí todo lo que pase aproximadamente 10 años ya consideramos que es viejo donde se resumió en todos los idiomas, incluido el castellano, también en otros idiomas la evidencia científica disponible hasta ese momento sobre el papel de los disruptores endocrinos en salud humana, no solamente en cáncer hormonodependiente, en salud humana en general. Parece que juegan un papel importantísimo en la obesidad y la obesidad yo os decía el otro día que es el segundo factor de riesgo ambiental después del tabaco implicado en muchos de los cánceres que se diagnostican, luego tienen un papel directo e indirecto en el cáncer en el mundo. Tú me has dicho que son sustancias químicas que persisten en el organismo, ¿no? Pero esos fueron los primeros disruptores endocrinos en los que se trabajó, para los que se disponía de evidencia. Se pensaba que esa persistencia, esa característica, era la que le confería el daño por el tiempo de actuación. Lamentablemente, posteriormente a esos disruptores endocrinos se conocen otros que no son persistentes. Es decir, hay disruptores endocrinos persistentes, pero también hay disruptores endocrinos no persistentes. La persistencia es una característica fisico-química de un compuesto químico que le permite que su acción perdure en el tiempo. ¿Quién es capaz de decirme qué necesita un compuesto químico tener en su estructura para que persista en el tiempo? Para que su tiempo de vida media sea largo. ¿Un qué? Sí y no. Algo más. Un anillo fenólico cuesta trabajar para romper los dobles enlaces, pero al final son carbonos, hidrógenos y oxígenos. O en el caso de un carbono sin el OH, si es un bencelo, solamente carbono hidrógeno. Eso es un compuesto orgánico y como compuesto orgánico se metaboliza rápidamente, se deshace rápidamente, se degrada rápidamente. Tú dejas una naranja al aire. ¿Qué le pasa? Bueno, que empiezan a crecer hongos, que empiezan a crecer bacterias, se termina degradando y al final se pudre. Es una degradación de un compuesto orgánico. Nosotros somos compuestos orgánicos. Para que un compuesto perdure tiene que tener fundamentalmente halógenos. ¿Os acordáis de la tabla periódica, de los halógenos, qué compuestos son los halógenos? ¡Uy, qué difícil! Yo doy a escato, pero fundamentalmente es flúor, cloro y bromo. Por eso los primeros disruptores endocrinos conocidos eran los organocloranos. Los compuestos organoclorados, los que tenían un cloro en su estructura. ¿Alguien conoce un compuesto organoclorado? ¿Algún ejemplo de un compuesto organoclorado? ¿Con qué se combate la malaria en países endémicos? ¿Con qué se mata el mosquito que transmite la malaria? ¿Os suena el DDT? ¿No? ¿No suena el DDT? Pues es un pesticida que se diseñó fundamentalmente para el control de plagas. Es un compuesto orgánico que tiene en su estructura varios cloros y la dificultad de metabolizar o de degradar un compuesto con un halógeno hacía que su efecto perdurara en el tiempo. La vida media de un compuesto organoclorado puede ir desde 5 hasta 25 años. Lo que significa que si yo pongo en el medio un gramo, tienen que pasar 25 años para que ese gramo pase a medio gramo. Y otros 25 años para que ese medio gramo pase a un cuarto de gramo. Después de estar utilizando DDT durante más de 50 años en el mundo, la evidencia científica demostró que las personas fundamentalmente ocupacionalmente expuestas a esta sustancia empezaban a tener efectos reproductivos, efectos neuroconductuales, efectos realmente adversos que aconsejaban la retirada del mercado. Eliminarlo, prohibirlo de su uso. Y eso se hizo. El problema es que aunque en España se prohibió el DDT en 1986, cuando seguimos analizando su presencia en muestras biológicas humanas como puede ser una placenta, en el año 2022, seguimos encontrando DDT o sus principales, principales metabolitos. ¿Por qué el DDT sigue en el medio? ¿Vale? Entonces, vamos a hablar de los persistentes y de los no persistentes. Sí. No, está prohibido. Pero, por ejemplo, fijaros, el DDT, que es un compuesto orgánico persistente o como se dice en inglés, pollutant, orgánico, persisten, orgánico, pollutant, que es lo mismo que compuesto orgánico persistente. El DDT es, según dicen los expertos, el mejor plaguicida diseñado para control de la malaria. Hay países donde se sigue permitiendo su uso porque el riesgo es menor que el beneficio. Por ejemplo, estos compuestos, además de persistentes, son volátiles. Lo que significa que se han encontrado DDT en los osos polares. Allí nadie ha ido a poner DDT. Pero un país donde se utiliza DDT muy próximo a nuestro es Marruecos. Simplemente por el régimen de vientos, hace que la población de Canarias tenga en su sangre niveles de DDT mucho más altos que la población de la península ibérica. Por los vientos alisios. ¿Teníamos algún canario en clase? Ay, perdón, se me había olvidado. Aparte de que también hay, de una manera minoritaria, comercio ilegal. Porque la gente piensa que la capacidad como plaguicida de los antiguos es más importante o mejor que de los nuevos. Y sigue habiendo un pequeño o no pequeño comercio ilegal. Pero yo no tengo datos de ese. Estos ruidos que yo oigo es de gente que se está conectando y yo no puedo darles paso si no tienen... Está todo el mundo conectado sin que yo le dé paso porque tengo la pantalla abierta y no lo sé, no lo estoy viendo. ¿Alguien me puede contestar de los que está ahí en casa? No lo sabrá, ¿no? Pero dirí, por lo menos... Ah, claro, pues no lo puede expresar porque yo no le da paso. Ah, vale. A ver. Me encantan las nuevas tecnologías. Admitir, por ejemplo, Alejandro. Hola, Alejandro. Hola, buenas tardes. Es que no veo la pantalla, solamente veo la de presentación y llevaría un rato diciendo que quiero entrar, ¿no? Sí, sí, se lo acaba de decir a un compañero, por eso puede decir. No te preocupes. Vale, vale, lo siento. Me llega un pelín tarde. No pasa nada. Vamos a seguir entonces... Ay, 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 ay. ¿Cómo a esto? Vale. Vamos a seguir entonces con el discurso que estábamos viendo. Bien, fijaros que os pongo aquí cuáles son los efectos en salud, pero os pongo entre paréntesis posibles efectos de la exposición a disruptores endocrinos en salud humana. ¿Por qué pongo posibles y no pongo evidentes, seguros? Eso, entre otras cosas, porque todavía no tenemos un ensayo clínico aleatorizado, randomizado, doble ciego. ¿Se puede hacer un estudio de ese tipo con exposición a disruptores endocrinos? ¿Ah, sí? ¿Tú crees que un comité de ética no lo va a aprobar? Para hacerlo, se puede, se están presentes en cualquier grupo, se tienen alguna parte de bienes y tal cosa. Para hacerlo, no se puede. No tenemos grupo control. ¿Qué problema, ¿no? Sí, pero lo que se ve en animales no tiene por qué ser reproducible a lo que ocurre en el humano. Luego, la certeza segura de que estos compuestos ejercen efectos en salud, salvo que metamos la pata, que ya lo hemos hecho, no se puede plantear un diseño epidemiológico para tener la certeza. Pero tampoco se puede tener la certeza absoluta de que el tabaco se relaciona con cáncer del pulmón. Estoy haciendo preguntas y estoy haciendo reflexiones porque lo primero que tenemos que hacer es críticos con el conocimiento y lo tal. Hay que dudar de todo. Porque nos lo venden todo como que todo es real, pero uno tiene que preguntarse, ¿cuáles son los datos que a mí me están diciendo que eso es real? ¿Vale? Pues estas son algunas de las enfermedades o algunos de los efectos adversos en salud relacionados con exposición a disruptores endocrinos. Algunos de ellos los vamos a ir viendo esta tarde. Tú acabas de decir que actúan o a bajas dosis. Esa es una de las características de los disruptores endocrinos. Hasta ahora, habéis dicho antes, son compuestos tóxicos. A mí no me gusta la palabra tóxica. Tóxico. Porque tóxico hace relación al concepto clásico de toxicología. Que dice que el efecto depende de la dosis de manera lineal. Es decir, que a mayor dosis, mayor efecto. Eso no ocurre en discusión endocrina. No ocurre con hormonas. Con hormonas endógenas, por más hormona que tú pones, no tienen más efecto. Tienen una dosis clara, umbral, para producir el efecto. Estas son las características de toxicidad particular de un disruptor endocrino que no se asemejan a un compuesto tóxico como lo entendemos. No existe umbral de concentración. Eso a qué recuerda? A un carcinógeno dentro de la categoría 1 del IAR. ¿Os acordáis lo que decíamos el otro día del alcohol? Cualquier dosis aumenta el riesgo. A mayor dosis, mayor efecto. Pero no hay dosis seguras. No podemos seguir diciendo, bebe moderadamente en relación al cáncer. No. Cualquier exposición al alcohol aumenta el riesgo de tener un cáncer. No hay dosis segura. Como no hay dosis segura del trabajo, un carcinógeno no tiene una dosis a partir de la cual yo puedo advertir el efecto. Primera característica. No podemos echar la culpa a compuestos disruptores endocrinos únicos. Porque cuando analizamos una placenta o analizamos una muestra biológica, orina, sangre, pelo, uña, leche, no encontramos un único compuesto de disruptor endocrino, sino encontramos muchos. Muchos. ¿Es lo mismo tener muchos a bajas concentraciones que tener uno solo? Si fuéramos un tomate, sí. ¿Sabéis por qué digo eso? Porque para vender un tomate, para vender un pepino, para vender un pimiento, se analiza y no puede superar una concentración máxima. Hay un límite máximo de residuo permitido para poder vender un alimento vegetal. Pero la toxicología experimental con animales se hace exponiendo al animal a dosis creciente de compuestos individuales. No hay una regulación de efecto combinado. Entendemos, ¿verdad? Actúan por diferentes mecanismos de acción. Todos estamos expuestos, no hay grupo control con los que compararnos. Y esta es tan negrita. Exponerse a DDT a los 40 años no tiene nada que ver con exponerse a DDT en la barriga de tu madre. Es decir, el momento de la exposición es lo que va a determinar la gravedad del efecto. Que se verá siempre más tarde de cuando se produce la exposición, no en el momento en que se produce. No me se me va a poner la piel roja ni me van a salir granos. No va a ser un efecto como una alergia o como una infección. Es un efecto que se dilata en el tiempo. Vamos a poner algunos ejemplos. Por donde empezamos a estudiar, ¿vale? Los primeros que se conocieron. ¿Alguien conoce a esta mujer? Pío Colbor. Pío Colbor es una americana que murió relativamente hace poco. Estudió farmacia. Se casó con otro farmacéutico. Hicieron una oficina de farmacia en Estados Unidos, precisamente en Nueva York. Y después de llevar muchos años con la farmacia y vendiendo muchos medicamentos, ya cuando sus hijos crecieron, decidieron trasladarse al in the middle of nowhere, a mitad de Estados Unidos, a poner una granja y cultivar sus animales y vivir en el campo. Tenían un río al lado. Y los animales se empezaron a morir. Y a los 55 años decidió que esa no era su vocación. Volvió a la universidad, estudió ecología y dedicó su vida al medio ambiente hasta que se murió a los 94 años de edad. Volvió a hacer una nueva carrera, un nuevo doctorado. Y escribió un libro precioso que se llama Nuestro futuro robado. Está traducido al castellano. Y es un libro que os recomiendo. Ya el segundo libro que os recomiendo aquí. Os recomendé el otro día El emperador de todos los males. ¿Alguien le ha hecho un vistazo? ¿Ha visto algo? Por fin. La semana que viene es el día del libro. ¿Lo sabéis, no? No la semana que viene, que digo, este fin de semana. El 23 de abril. Pues ya tenéis dos recomendaciones. Nuestro futuro robado o El emperador de todos los males. Y voy a hacer, como no hay dos y tres, un tercer libro. Silent Spring. Primavera silenciosa. Esta es realmente la primera mujer, Rachel Carson, que empieza a poner la semilla de lo que son los disruptores endocrinos. Primavera silenciosa es una medioambientalista que en los años 60 escribió un libro diciendo que las primaveras ya no eran lo que eran. Que ya no eran ruidosas. Empezó a hablar de la pérdida de diversidad, la pérdida de insectos. Está muy de moda hablar de que ya no hay abejas, de que ya no hay insectos. Y muchas de las consecuencias de la pérdida de diversidad en el medioambiente ha sido como consecuencia del uso indebido que ha hecho el hombre en los últimos 100 años. Son tres libros que a mí me parecen del mayor interés y que os pueden servir para pasar un rato diferente y conocer cómo nace toda esta área de conocimiento. ¿Qué es esto? Esto es Almería, la zona del Elegido. ¿Eres de allí? ¿De dónde eres? Yo no lo sabía. ¿Sí? Bueno, esta foto me parece que es del año 2000. Luego ya probablemente toda esta zona también es blanca. Este es el reflejo del mar de plástico de los invernaderos desde el medioambiente. Todo esto es el reflejo del cultivo bajo plástico, que ya empezó en esta zona del Elegido, pero que ya ha progresado. Realmente, aquí es donde se produce la mayor parte de fruta y verdura que consume Europa. Es así, ¿verdad? Bueno, pues lo pongo porque nosotros pensábamos, ¿entiendes? En el estudio donde se empezó a utilizar de manera masiva, todo eso plagifica, que yo estoy diciendo, órgano clorado en los años 80, los años 90. Ya no se utilizan, están prohibidos. Pero la gente que trabajaba aquí es ocupacionalmente expuesta. Si quieren encontrar y comparar en lugar de controles expuestos y no expuestos, se puede hacer un estudio donde se compare los más expuestos con los menos expuestos. Y los profesionalmente trabajadores son los que más se exponen, ¿no? Nosotros pensábamos que ese era un problema, pero nosotros no exponemos fundamentalmente la población general a concentraciones muy bajas, fundamentalmente del residuo que viene del alimento. No es lo mismo hablar de cuál es la concentración de combustión endocrino en una población ocupacionalmente expuesta que en población general. Las concentraciones son fundamentalmente diferentes cuando comparamos este área, que esto he elegido, con lo que es población general, ¿vale? Fundamentalmente viene a través del residuo de alimento. El alimento, para venderse, no puede superar un límite máximo de residuo, aunque a veces, pues, no se puede revisar absolutamente todo. Y hay algunas partidas, pues, que superan los máximos de residuo permitido y de esa manera estamos más expuestos. Pero son situaciones realmente anecdóticas. La mayoría de los compuestos orgánicos persistentes, los clavicidas persistentes, esto es un BOE, están prohibidos. Se prohibieron a finales de los 80 en España. En diferentes países se han ido prohibiendo a diferentes niveles o en diferentes momentos. Algunos ejemplos de órganos clorados. DDT, metoxicloro, cordecona, tosafeno, estacloro, cordano, dicofol, dieldrin, el drin, es acloresano, que es el lindano, aunque hay traisómeros, el alfa, el beta y el gamma, endosulfán. ¿Os suenan alguno de ellos? ¿Os parece todo chino? A ver, aquí nuestro amigo canario, en las plataneras, quiere conocer a gente que tenga plataneras. ¿De qué isla eres? Yo soy de Tenerife. Y en Tenerife no hay tantas, ¿no? Fundamentalmente están en la rama, pero en Tenerife también hay. Sí, sí. ¿Hay más tomate que se cultiva en Tenerife fundamentalmente? No lo sabes. Vale. ¿Alguno otro conoce algún compuesto de estos? ¿Nadie? ¿No suena a nada? Alfonso, ¿te suena a alguno? No, no. Me interesa en la derecha. Pero el director de la rama. Ya, pero eso es lo serio. Digo, no lo pienses desde ese punto de vista. Piénsalo desde donde viene. Supongo que en el ejido conocerá a mucha gente que trabaje en Invernaderos, ¿no? Pero no... Bueno, es que se prohibieron antes probablemente de que tú nacieras. Entonces, vale. A ver, lamentablemente se prohíben para uso alimentario. Pero se pueden utilizar en otras cosas. Por ejemplo, para las plagas de los árboles de las ciudades. O para las plagas de los edificios. Y se puede fumigar con esos compuestos en un edificio que tenga cucarachas. O durante mucho tiempo, todos los que estamos aquí hemos tenido piojos alguna vez en nuestra vida. ¿Sí o no? Antes se podía utilizar lindano para el control de los piojos. Ya no. Pero quiero decir que la regulación va más tarde, lo que significa que la exposición puede venir por otras vías. O sea, esto es una postal de esas que se compran en los aeropuertos, bonita, antigua, que pone Colonia Cruz Verde, con DDT. Que aumenta y combate la caja y los insectos. Y en mi época se utilizaba de manera normal este tipo de compuestos. ¿Alguien conoce lo que es? Lo que es la nación. ¿Alguna vez hablaste del fli? ¿Qué es el fli? El matamoscas, ¿no? ¿Alguien se ha preguntado por qué se llama fli? ¿O por qué le decimos en Andalucía? No sé si en otro sitio le llaman fli al matamoscas. ¿Cómo se le llama en Canarias? Nadie sabe por qué es eso. Hay un pueblecito en Tarragona que se llama Yo soy incapaz de pronunciar una palabra que termine en el fli. Es el único pueblo donde había una fábrica de compuestos organoclorados. Era donde se hacía el hexaclorovenceno y el hexaclorovesano. Y donde se hacía el DDT. Que era el componente principal de los antimosquitos o los matamoscas o como queramos llamarle. Por eso es igual que a los yogur le llamamos danones. O a los batidos le llamamos en Granada puletines. ¿No? Porque era la fábrica donde se hacía. La población de Flix todavía hoy, al lado pasa el Ebro, todavía hay unos niveles de hexaclorovesano y de hexaclorovenceno altísimos en esa población y en los alrededores de esa población. Precisamente por la persistencia, a pesar de que la fábrica se cerró en 1990. El otro día hablaban de, por ejemplo, hay gente de Argentina. No, había gente de Argentina en el curso, ¿no? Bueno, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, todavía es decir, en la zona donde hay un monocultivo, donde hay grandes latifundios, están todavía permitidos muchos de estos pesticidas, órganos clorados. Y nosotros todavía seguimos comiendo en un mundo globalizado muchos de los productos que se cultivan en otras zonas que se permite su uso. Porque ahora mismo los plátanos vienen de Colombia, no solamente de Canarias, o las frutas vienen de otros sitios. Luego, la exposición, a bajas dosis, se todavía en vivo. La persistencia hace, que tú decías antes, que se acumulen en absolutamente todos los organismos, desde los más chicos hasta los más grandes, y la cadena trófica, nosotros estamos arriba del todo, hace que estos compuestos no solamente se bioacumulen, sino que se bioacumulen. Nosotros vamos acumulando todo lo que nosotros hemos acumulado. Si viene por la parte grasa, porque esa es la otra característica, se acumula en la parte grasa de todos los organismos, de los ecosistemas, al final hace que los humanos, o los animales de grandes dimensiones, o que viven mucho tiempo, sean los que tienen los niveles de exposición más altos. Cuando nosotros recomendamos a una mujer embarazada que no tome salmón ni que tome durante el embarazo peces grasos de grandes dimensiones, fundamentalmente es porque la exposición en un momento clave, no para ella, sino para la vida de lo que lleva dentro, puede ser fundamental porque está infiriendo una alta cantidad, una alta concentración, precisamente por el tipo de consumo que está haciendo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? No. Hoy en día ya están prohibidos. ¿Cuáles son los pesticidas o los plaguicidas que se utilizan en el mercado? Pues son sustancias químicas, también orgánicas y sintéticas, que es segunda generación, que ya no tienen cloro, ni bromo, ni flúor, ahora lo que tienen son fósforos, son los órganos fósforados, que ya no persisten, cuando una vez que los ingerimos tardamos en eliminarlos, metabolizarlos, entre 5 y 12 horas, se eliminan por orina, y se utilizan tanto como insecticida, herbicida, fungicida, es decir, que hay muchos usos de estos compuestos. No todos son disruptores endocrinos. Ojo, para ser disruptores endocrinos tienen que demostrar una actividad hormonal. ¿Vale? Os voy a enseñar algunas cosas simplemente para que os hagáis preguntas. ¿Por qué España es líder en compra de pesticidas? ¿Por qué somos los terceros, los segundos que más pesticidas compramos en Europa? ¿En España? ¿Con respecto a Italia? No, yo no lo sé. En Italia me imagino que producirán tanto. Puede estar relacionado probablemente con mucho de lo que producimos. ¿O no está de acuerdo al pochón? Cada vez está creciendo porque increíblemente, además de vender fruta y verdura a Europa, somos los productores de Europa, somos los principales productores ecológicos de Europa. Pero lo que consumen ecológicos no somos los españoles, son los europeos. Ecológico significa que no pueden utilizar estos productos en su producción. ¿Vale? Bueno, pues somos líderes en compras. Bueno, no somos líderes, estamos como Francia, ¿eh? Lo segundo, me parece. Fijaros lo que se compra en España. Cerca de 80.000 toneladas. Millones de toneladas, ¿no? A ver, 80.000 toneladas, ¿no? No me lo sé. Millones de kilogramos, 80.000 toneladas. ¿Lo estoy diciendo bien? Millones de kilos, 80.000 toneladas, ¿no? 80.000 toneladas. Creo que sí, creo que estoy diciendo bien. Vale. Este es modelo nuevo, corpilifos. Es órgano fosforado. El órgano fosforado corpilifos que se metaboliza rápidamente, es decir, que no es persistente, se acaba de prohibir en Europa. es decir, que el carácter de persistencia no es lo importante, es lo que es capaz de producir. Simplemente deciros que hay evidencia de que hay residuos, pero vamos a empezar en lo que nos interesa. ¿Cómo podemos saber que la exposición a pesticidas es un factor de riesgo en cáncer? Pues vamos a darle la vuelta y vamos a ver este estudio. Un trabajo que se publica en JAMA, creo que se publica en el año 2018, no estoy seguro si es 2018 o 2019, donde trata de ver si aquellos que consumen alimentos ecológicos respecto a los que no consumen alimentos ecológicos, tienen más o menos riesgo de enfermar con cáncer. Imaginaros que ese es el protocolo que queréis hacer. ¿Qué han hecho? Pues han hecho un diseño de cortes prospectivos, es decir, han cogido a 68.946 franceses que los han seguido en el tiempo y han visto si los que tienen un consumo ecológico respecto a los que no tienen un consumo ecológico enferman más o menos de cáncer en el tiempo, ajustando por otras variables de interés. Vamos a ver los pros y los contras. ¿Qué información sacamos de este trabajo o qué no información sacamos? Para empezar a estudiar algo en JAMA, leer algo de JAMA ya da una garantía de calidad, ¿sí o no? ¿No? No se publica cualquier cosa en JAMA. Es una revista de las mejores revistas en medicina que hay. La mayoría de los individuos son mujeres. Lo ideal hubiera sido tener una representación igualitaria, sobre todo porque la mitad de la población es mujer y la mitad de la población es hombre. ¿Qué pasa en los estudios de voluntariado? Aquí siempre vamos a tener una mayoría de representación femenina. pero eso es importante a tener en cuenta, ¿vale? El estudio empieza cuando los individuos tienen aproximadamente 44 años de edad. Cuando los siguen en el tiempo enferma 1340 de cáncer, un cáncer incidente significa nuevos casos. Lógicamente para participar en este estudio hay un requisito, hay un criterio de inclusión y es no haber tenido cáncer antes en su vida. Tiene que ser población sana. ¿Alguien sabe por qué? Porque excluimos a gente que ha tenido cáncer antes. Puede ser un cáncer si te lo no te ves. Perfecto. Alguien que tiene cáncer es el candidato que vuelva a tener cáncer o tenga una recidiva o tenga una metástasis. No podemos estudiar cáncer, un factor de riesgo en cáncer en gente que ya ha tenido la enfermedad. Criterio de exclusión siempre. De esos 1300 que enferman durante el seguimiento 459 son cáncer de mama, 180 cáncer de próstata, 135 cáncer de piel, 99 cáncer colorestal, 47 linfoma no Hopkins y 15 con otro tipo de linfoma. ¿Vale? Los números no son importantes. Hay muchos cáncer de mama, tenemos muchas mujeres, luego el número no es indicativo. Cuando hacemos el riesgo, es decir, cuando hacemos, cuando comparamos a aquellos consumidores de comida orgánica con cualquier tipo de cáncer, tenemos un riesgo relativo cuando comparamos, hacemos cuatro categorías. la categoría de mayor ingesta respecto a la categoría de menor ingesta, la categoría cuatro con respecto a la categoría uno, obtenemos un riesgo relativo de 0,75 con un intervalo de confianza estadísticamente significativo y una P de la tendencia de 0,01. Vamos a interpretar ese valor. ¿Quién me dice qué significa eso? ¿Qué significa un riesgo relativo de 0,75? En los que consumen más respecto a los que consumen menos, que es como más o menos expuesto. Consumo es mayor o menor exposición. ¿Cuánto protege? Un 25% menos de riesgo. Aquí estamos hablando de probabilidades. ¿De dónde saco el 25? Porque es la diferencia hasta 1. Porque hemos considerado en epidemiología que el valor de riesgo 1 es el valor de riesgo nulo. Cualquier valor por encima de 1 es un factor de incremento del riesgo. Cualquier valor por debajo de 1 es un factor protector. Para saber si eso es estadísticamente significativo significativo, me fijo en el intervalo de confianza. ¿Cómo? Si obtengo un valor de riesgo por debajo de 1, los dos extremos del intervalo de confianza tienen que estar por debajo de 1 para ser estadísticamente significativo. O al contrario, si obtengo un valor de riesgo por encima de 1, los dos intervalos de confianza deben ser o estar por encima de 1, no deben de contener el 1 para ser estadísticamente significativo. ¿Eso nos seguimos o no? Por regular. ¿Y qué me dice la P de la tendencia? Que a mayor exposición mayor efecto. Y que cuanto más comida ecológica coma mayor protección voy a tener. es decir, que los del cuartil 4 tienen más protección que los del 3 que los del 2 siempre respecto a los del 1. ¿Sí? Bien, eso es cuando consideramos todos los casos. Ahora, también puedo calcular por cada incremento cuánto me ahorro de riesgo. Una manera de incentivar a la gente es decir, por cada cigarro que te quitas ¿cuál es el beneficio? Porque a lo mejor se dice ¿fumar o no fumar? ¡Qué horror! Pero ¿y si comes más respecto a si comes menos? ¿O si fumas menos respecto a si fuman más? ¿Cuántas papeletas del sorteo me estoy quitando? También es una manera de incentivar a la población en hacer los cánceres que más se reducen ¿cuál es? Cáncer de mama los hormonos dependientes por encima de los linfomas tanto no Hawking como Hawking. luego ya hay estudios epidemiológicos observacionales de cortes prospectivas que están indicando que no exponerse a determinadas sustancias puede ser un factor protector. ahí es donde yo quiero que lleguéis vosotros a plantearse cómo podría analizar ya hoy la vista diseño corte prospectiva porque la exposición la ejeca al pesticida o no pesticida tiene que producirse antes del efecto sobre todo sea en cáncer. ¿Cómo han analizado exposición a comida ecológica? Pues haciéndolo un cuestionario de frecuencia alimentaria ¿cuándo se lo hicieron? Al inicio del estudio probablemente a lo largo del tiempo porque es un hábito que va cambiando. Detalles de ese tipo aún así la gente no se lo cree. Este tipo tan feo bueno no sé si es feo a mí me lo parece es el presidente de la EPSA ¿conocéis lo que es la EPSA? ¿no sabéis lo que es la EPSA? la Agencia Europea European Food Safety Agency la Agencia de Seguridad Alimentaria es decir el organismo que controla la seguridad de los alimentos igual que en España está la AESA AECOSAM lo que se llama ¿no? la Agencia Española de Seguridad Alimentaria AECOSAM lo que se llama que dice que ni lo orgánico es más seguro ni más nutritivo y que lo de la comida ecológica es un negocio que la gente está haciendo dinero que además es muy padre un señor que es una institución europea yo les voy a contar cuentos a ver si no os dormís estáis muy callados y a mí me gusta la gente callada que nos pregunta ¿qué es eso? ¿esto qué es? ¿esto qué es? un tubo de ensayo de 15.000 litros de fondo cónico para recoger muestras biológicas ¿alguien va a estar en un laboratorio? sí, por favor ¿vale? pues aquí es donde preparábamos el medio de cultivo para autoclavarlo y ponérselo a células de cáncer de mama en un ensayo in vitro que realizábamos en un laboratorio que de pronto empezamos a ver de pronto empezamos a ver nosotros cultivamos células de cáncer de mama y para que las células crecieran había que ponerle estradiol porque son células dependientes de estradiol pero teníamos células que no queríamos que crecieran queríamos que estuvieran lo que se llama inquiescencia y que no se murieran pero no crecieran para eso cultivamos autoclavamos el medio de cultivo porque si no crecen bacterias hay que autoclavar y empezamos a ver que el medio de cultivo sin estradiol hacía que las células crecieran pensábamos que venía alguien al laboratorio y le estaba echando estradiol alguien estaba hackeando el laboratorio ahora que vosotros decís esa terminología ¿podéis intuir qué pasaba? Alfonso seguro que lo sabe pero no lo va a decir ¿qué pasaba? ¿por qué crecía la célula a pesar de no tener estradiol? perfecto increíble eso costó ocho meses de trabajo eso costó ocho meses de trabajo porque porque cuando calentaba cuando tú autoclavas lo que le pega es un calentón básicamente al calentar el polímero del plástico hacía que se soltaran componentes del plástico y esos componentes del plástico eran mimetizadores del estradiol es decir se unían al receptor nuclear de estrógeno y producían los mismos efectos que hacía el estradiol con menos potencia pero lo hacía era un plástico estrogético y empezó de casualidad de hecho fijaros en el año 88 se publicó en Meixa que las levaduras tenían hormonas y todo a consecuencia de que el medio de cultivo de las levaduras lo hacían así luego se tuvieron que retractar porque las levaduras no tienen hormonas las hormonas venían del plástico donde se autoflavaba el medio de cultivo para crecer a las levaduras ¿y qué temperatura debe de...? pues me parece que el autoflave para tener una seguridad tiene que ser 40 minutos durante 60 grados claro lo digo porque ¿usamos muchos microondas con un plástico en exceso? por supuesto pero no hay que irse al microondas a calizar un plástico un coche engranada dentro del agua tú dejas una botella de plástico en un coche engranada al sol y es el mejor autoclavado que puedes hacer no solamente porque te bebes el agua sino tú te metes en un coche y huele a plástico sobre todo cuando te pega ese calentón esos monómeros son volátiles y al final no te los comes pero sí que los incorporas vía inhalatoria o a través de la piel ¿vale? bueno pues ese compuesto después de 6 meses era esto nonilfenol un alquiletosilato durante mucho tiempo los alquiletosilatos se han utilizado en detergencia en detergencia es decir el phylic es un alquilfenol los detergentes que utilizamos son antes decía mira aquí tenemos un fenol porque alquil esto es un alquil que cuando se quita este radical se te queda en un anillo benzoico ya no se pueden utilizar estos compuestos en detergentes vale fijaros cuando se empieza a utilizar fundamentalmente estos detergentes que se han utilizado durante mucho tiempo esto también es importante las fábricas que los sintetizamos pues liberaban de alguna manera en su entorno grandes cantidades de residuos de muchos de estos tanto el nonilfenol como otros compuestos de tosilados que por ejemplo han provocado en las inmediaciones de la fábrica problemas en los animales que viven en la proximidad de la fábrica y si nos vamos por ejemplo a peces que se crecían en el río Ebro empezamos a tener evidencia medioambiental de efecto en animales expuestos no nos teníamos que hacer un estudio experimental ¿cómo te llamas tú antes? María pues mira aquí tenemos el ejemplo de mecedura de pata en el medioambiente en las carpas del río Ebro los machos empiezan a feminizarse y las sembras empiezan a desarrollar pene y hay una un interset en especies expuestas a alta dosis de estas sustancias de surfactantes en el medioambiente las rías gallegas por ejemplo en muchos moluscos de las rías gallegas se están eliminando especies porque no tienen la posibilidad de continuidad de producirse esa feminización en machos y hembras y muchas de las especies que se han perdido yo empecé hablando de Silent Spring podrían verse de alguna manera reflejada en los problemas reproductivos como consecuencia de alteraciones hormonales producidas por la exposición a compuestos químicos que se sintetizaron con otro fin el noninfenol del tubo de ensayo ¿sabéis por qué se añade? para evitar el amarillamiento amarillamiento del plástico del plástico con razones estéticas no tiene otra razón el añadir el alquilfenol al plástico del tubo córne en salud fijaros la estupidez con perdón sin saber las consecuencias a posteriori ¿vale? claro vamos a pasar porque eso son las carpas son los moluscos pero nosotros no somos ni carpas ni moluscos ¿vale? nosotros que estamos aquí y ahí enfrente en el laboratorio de investigaciones médicas y que nos encanta coger trocitos de personas del hospital pues empezamos a ver hace bastante tiempo si el tejido aliposo de las mujeres que hospedaban en el centro aquí en el hospital universitario tenía en su tejido aliposo nonilfenol y hostilfenol lo publicamos me parece este trabajo de 2007 y vimos que efectivamente esas sustancias que están en el medio y que nadie se las come pero al final el nonilfenol y el hostilfenol no tienen cloro no tienen bromo y sin embargo están en el tejido aliposo de las muestras que nos traíamos del hospital 2007 esto es un trabajo publicado vale ¿conocéis el estudio MCC? es un estudio grandísimo español Multicasos Control Spain donde se han recogido se han tratado de ver cuáles son los factores de riesgo asociados a las cuatro localizaciones tumorales que más se diagnostican en España es un estudio nacional en el que se han reclutado a más de 10.000 personas y en el que ha participado Granada y las facultades de medicina y mucha gente del departamento de de salud pública de salud pública se llama de que está debajo de nosotros Aurora Juan José Juan ¿cómo se llama el tipo? no me salía la palabra están liderando varias partes del estudio MCC ¿vale? pues dentro del estudio MCC han visto si el nonifeno al ese de que yo estoy hablando tiene algo que ver con cáncer de mamá ¿es un factor de riesgo estar expuesto a nonifeno en cáncer de mamá? estamos en el curso de evaluación del riesgo ambiental y gastinogénesis 2019 compuestos alquilfenólicos y riesgo de cáncer de mamá y de próstata en el estudio MCC Spain a ver si conocemos a gente de aquí a ver ¿no tenemos a nadie de aquí? ah pues no hay nadie aquí de no hay nadie de la falta vale vamos a analizar los datos de la cámara pero yo lo voy a analizar yo lo vais a analizar vosotros vamos a empezar por la primera aquí tenemos el número de controles es un estudio de casos y controles vamos a hacer una tabla dos por dos vamos a calcular el riesgo no relativo sino el riesgo absoluto que es lo que se calcula en el estudio de casos y controles con el coeficiente con el intervalo de confianza del 95% estableciendo un grupo de referencia es decir vamos a comparar si los que nunca las que nunca se han puesto alquilfenoles respecto a las que sí se han expuesto tienen más o menos riesgo de enfermar por cáncer de mama a ver quién se atreve o quién quiere comentarme los resultados incluido los que estáis en casa por favor venga ¿tienen más riesgo las mujeres que alguna vez se han expuesto a cáncer de mama con respecto a las que no se han expuesto? hay nada es que no pasa nada si no estáis seguros ¿qué significa 123? que tienen un 23% más de riesgo las mujeres expuestas a estos compuestos respecto a las que no han estado expuestas 23% más de riesgo ¿es ese riesgo estadísticamente significativo? sí porque los dos intervalos los dos extremos del intervalo de confianza no contienen el 1 están por encima de 1 ¿sí o no? vale pero vamos a estudiar cómo se han expuesto en qué situación se han expuesto y establece diferentes grupos de exposición o bien porque trabajaban en algo relacionado con productos plásticos o algo relacionado con pinturas o con detergentes tensoactivos o porque utilizaban esos detergentes tensoactivos en casa o porque utilizaban productos cosméticos que los contenían o porque utilizaban pesticidas en todas estas situaciones son situaciones ocupacionales o no que suponen una exposición a estos compuestos el número de controles y de casos en esas situaciones se va reduciendo el más alto exposición doméstica hay muchos más controles y casos dentro de ese grupo ¿y qué es qué nos pasa ahora? ¿qué nos pasa ahora? pues que la exposición ocupacional que probablemente es mucho más alta implica un riego mucho más alto pero contiene el 1 no es estadísticamente significativo ¿lo vais entendiendo o no? es decir no tenemos a pesar de que cualquier exposición parecería que aumenta el riesgo excepto aquella ligada al uso de pesticida en ningún caso el número que tenemos es lo suficientemente grande el tamaño muestral son tamaños muestrales muy pequeñitos que podrían estar relacionados con la falta de significación estadística que el estudio encuentra ¿sí o no? pero tenemos otra posibilidad de analizar la exposición ¿fijaros? la diferente manera de estudiar cómo miro exposición preguntando si uno ha estado expuesto o no ha estado expuesto preguntando cómo se ha podido producir esa exposición ligada a una actividad a lo largo de la vida o preguntando o midiendo en una muestra biológica el compuesto de interés nonilfenol alquilfenol hostilfenol nonilfenol u otros compuestos de todas estas maneras de todas estas maneras puedo medir la exposición al compuesto o al factor de riesgo de interés ¿no? son cosas que os estoy diciendo a la hora de recordar cuando hagáis el planteamiento de vuestro protocolo ahora contarme qué significa esto que alguien me lo analice que ya me duele la garganta ya se le canso un poquito pues que para el único compuesto que sale un aumento del riesgo estadísticamente significativo es para nonilfenol es para el que con el que empezamos la historia con el que analizamos en el tubo de córner ¿vale? pues antes estabais riendo porque actualmente uno se puede imponer a nonilfenol sobre todo los chicos porque nonilfenol sigue estando permitido su uso en los preservativos que se comercializan en España no sé si en otros países pero que las exposiciones a compuestos no hemos empezado pensando en detergentes luego he dicho yo que están en un plástico para que no se ponga amarillo pero pueden estar en cosmética pueden estar en el uso de productos que utilizamos para limpieza en casa o en alguno espermicida o preservativo que se venden en el mercado ¿vale? luego la exposición es general y otra palabra fundamental inadvertida no somos conscientes ¿eréis conscientes de esto antes de que tuvieran esta clase? ¿vale? ¿vale? lo que nos preocupa fundamentalmente o lo que le preocupa a la gente ahora mismo en el plástico ¿qué es? lo que se ve el residuo que hay en el medio ambiente porque tarda mucho en degradarse en los mates de plásticos que hay en los océanos ¿no? pero no somos conscientes de lo que no se ve del componente ese que tú acabas de ver y me has preguntado ah, entonces si calentamos un plástico en el microondas ¿qué pasa? ¿vale? pues vamos a poner algunos ejemplos de exposición alimentaria a plásticos latas de conserva biberones de PVC o piques que nos dan en el supermercado o que nos dan en la gasolinera o que nos dan en la tienda de Zara todo esto Alfonso lo sabe perfectamente pero os lo voy a contar ¿sabéis lo que es esto? coge esa botella de agua que tienes ahí por favor dale la vuelta y mira el fondo y trata de identificar esto quizás necesiten la gafa ¿alguien tiene más botellas algo de plástico una botella de plástico en el bolso ¿tenéis? ¿no? pues te va a tocar contarlo es que probablemente no se ve en algún sitio está esto el plástico de la mayoría de las botellas de agua que consumimos es PET ¿vale? PET1 significa que es polietinero de terexalato la obligación del fabricante es informar del componente principal de que está hecho ese plástico el componente principal únicamente porque los componentes secundarios son motivo de patente y es secreto profesional lo que nos costó averiguar la existencia de nonilfenol en el tubo de córne es porque los fabricantes del tubo de córne solo nos daban información del componente principal del plástico pero no de lo que le añadía porque era secreto de patente pero no todos los plásticos son uno los plásticos pueden ser diversos por ejemplo esta botella conocéis esta botella normalmente está en posición invertida ¿qué es eso? la que tenemos en todos los lados para echarnos agua que puede ser agua fría o caliente ¿no? esto es policarbonato el componente principal del policarbonato es bisfenola ¿os suena? ¿alguien no ha oído hablar de bisfenola en su vida aparte de Alfonso? vale bueno pues los plásticos se reconocen o están obligados a identificar el componente principal en el año 2011 la Unión Europea después de que Canadá y otros países lo hubieran hecho prohibió el uso de policarbonato es decir de bisfenola es el monómero que se une para formar el policarbonato prohibió el uso de policarbonato de bisfenola en alimentos o en botellas o en utensilios destinados a niños hoy seguro que vais a de carlón o a cualquier cosa de deporte y os encontráis una etiqueta que pone BPA que es la sigla de bisfenola en inglés free ¿alguien se ha preguntado qué significa eso? que no tiene BPA ¿y por qué no tiene BPA? ¿por qué lo han quitado? porque es el disruptor endocrino mejor caracterizado del mundo pero está prohibido actualmente está a punto de prohibirse para todos pero está actualmente prohibido sobre todo en alimentos infantiles no en utensilios de otro uso ¿vale? esto es lo que encontráis porque el F en inglés es PH por eso es bisfenol libre de bisfenol ya lo sabéis lo que significa en 1994 ¿ya habéis nacido? todavía no sí ya habéis nacido ¿no? no bueno pues antes que nacierais el grupo de investigación en el que estoy yo liderado por Nicolás Ulea publicó un trabajo en el baromete al jefe pércid que es una revista de altísimo impacto en la que decíamos que las latas de conserva liberan estrógenos exógenos las latas de conserva tienen un recubrimiento que puede ser blanco o transparente que es a base de grifenola es policarbonato es una resina no es dura sino una resina eposil hecha a base de bifenola para que una lata se venda hay que autoclavarla os recordamos la situación anterior ¿no? ese autoclavado hace que parte de los monómeros de este película plástica que tiene alrededor pasen al alimento y lo introduzcamos en el alimento ¿vale? nos quería crucificar cuando publicamos ese trabajo pero fue en 1994 ya muchas latas de conserva al menos en el mercado internacional pone libre de bifenola y de talacos y de pvc ¿vale? nosotros vimos que las latas sobre todo compramos latas de verdura tenía no solamente bifenola sino que cuando poníamos el líquido de la lata en ese ensayo impultivo con células de cáncer de mambo sin presencia del estadio las hacía proliferar ¿vale? hay dos orígenes sanitarios más preocupantes de bifenola sobre todo porque un sanitario cura cuando acaba la carrera y promete no hacer daño o por lo menos intentarlo ¿no? pues uno de los mayores usos de bifenola es el sellado y el empate dental donde se hace la polimerización es decir donde se hace el polímero a base de bifenola con una lámpara ultravioleta de dos componentes que te pone en el agujero que tienen que rellenar o bien cuando te sellan los dientes para evitar una carie en población infantil subvencionada por el gobierno esas cosas pasan no estoy entrando si son buenas o malas pasan nosotros nos fuimos a las consultas de odontología y recogíamos la saliva de las personas después y después de un sellado dental o de una empate dental y seguíamos esa población recogiendo esa saliva a lo largo de un tiempo y veíamos cuál era la exposición al compuesto de interés a bifenola en esa población es una manera de medir si hay diferencia o no por el hecho de tener esta situación pues cuando se proliferó los empates dentales blancos porque las amalgamas oscuras eran estéticamente inadecuadas y además empezó a proliferar que con ese mercurio ahí o cualquier otro tipo de amalgama pues no era lo más adecuado ya hay muchos empates dentales y seguidores dentales que han intentado cambiar como consecuencia de publicaciones de este tipo ¿vale? En Francia se ha prohibido el papel térmico ¿sabéis qué es el papel térmico? es aquel que el calor desplaza componentes para grabar el precio del producto o el producto que uno está comprando de hecho probablemente muchos chicas si tú lo dejas en el para saber si es térmico primero pasa una uña y dejas marca o lo dejas en el monedero una semana y desaparece lo que ahí estaba ¿no? Eso es BPA es decir es bifenola que el calor desplaza ese papel ya no está no está permitido usar en nuestro país vecino porque se dieron cuenta que la población general con mayores niveles de BPA eran las personas que trabajaban como cajeras porque están continuamente utilizando o dando a los clientes bifenola con lo cual la exposición dérmica que encima no hay una metabolización vía hepática ni digestiva pasada directamente a sangre en nuestro país se sigue utilizando BPA y de hecho hemos ido por sitio recogiendo tickets de diferentes sitios en España en Portugal en Francia y en Brasil y también hemos publicado un artículo de cuáles son los niveles de de exposición a BPA hemos empezado en la botella de plástico que tú tienes diciendo que es un telestadato ahí no hay bifenola pero quisimos realmente comprobarlo nos pusimos en contacto con la empresa que hace el PET en España y le dijimos que por qué no nos mandaba PET para analizarlo en nuestro ensayo en cultivo nos mandaron bolitas de PET las analizamos y las células nos proliferaron y el PET PET como tal no tiene actividad hormonal le dijimos y por qué no nos mandáis la base de botellas para probar si lo que se le añade a ese plástico podría tener alguna actividad hormonal y nos dijeron no es que son una subcontrata que nosotros le mandamos el PET total que no después de mucho los convencimos cuando se analiza el plástico antes de esta de botella son como una especie de chupes que le meten presión para hacer la botella pero que básicamente son como unos globitos pequeñitos que es lo que nos mandaron cuando eso se extrae y se pone intuitivo las células se proliferan luego las botellas es una vía de exposición a contaminantes ambientales y disruptores endocrinos no somos los únicos que lo han publicado y hay otra gente que ha publicado fundamentalmente porque como aditivos se utilizan hasta 600 sustancias diferentes en función de las características que uno requiere del plástico de flexibilidad color aspecto estas son cosas que las podéis sacar del del internet de la base del plástico claro uno tiene que preguntarse siempre ¿qué plausibilidad biológica hay detrás de lo que yo estoy contando? porque un ensayo aleatorio un estudio epidemiológico se queda en el dato en el riesgo pero ¿cuál es el mecanismo biológico que permite a un fenol o a un bifenol incrementar la probabilidad de enfermar por carcer más ¿qué hay detrás? uno tiene que preguntárselo el otro día creo que hablábamos del des ¿no? ¿no hablamos del des hay un sabe lo que es el des no comentamos el cáncer de vagina de células claras si lo comentamos el otro día en clase ¿no? ¿no? vale esto es el des esta estructura química es la del dietil etilbestos es el estrógeno sintético más potente producido en el mundo ¿cuándo se hizo? en 1936 este señor de aquí que se llama Doc un químico al que en el 41 le dieron el premio Nobel de química junto con su amiguillo Lapson se metieron en un laboratorio y sintetizaron por primera vez un estrógeno sin el anillo peridrofenantreno que es la estructura del estadio endógeno la píldora anticonceptiva se generó fundamentalmente en aquí en el día se necesitaban sintetizar estrógenos sintéticos sintetizaron 5 estrógenos sintéticos los publicaron en Nature es una preciosidad el artículo son dos paginillas que fue el fruto de que luego le dieran el premio Nobel por primera vez en la historia se sintetiza en un laboratorio con una estructura química diferente 5 hormonas estrógenicas sintéticas sintéticas la más potente dietil y de los 5 sabéis cuáles eran dos de ellos ¿qué es esto? nonifenol ¿qué es esto? bifenol A es decir se sintetizaron con ese objetivo en farmacología sólo se utilizó el DES porque era el más potente. No se utilizó en farmacología ni BPA ni en onilfenol. Luego hemos visto que se han utilizado para otras cosas. Pero cuando uno se va a la literatura ve que ya se pusieron en el mercado o se sintetizaron con un objetivo concreto, ser un estrógeno. Esa es la manera que tenemos de explicarle al mundo que no estamos locos. Bueno, ¿qué pasó con el BES? Que se empezó a utilizar como antiabotivo. Se les daban a mujeres embarazadas que tenían ese problema. Fundamentalmente para utilizarlo en el primer trimestre de embarazo. ¿Alguien conoce? Y voy a volver. Alfonso, tú no, que seguro que sí. ¿Alguien conoce esta situación? Es decir, ¿qué pasó con la utilización del dietil, del stilbestrol, en mujeres embarazadas durante el primer trimestre? ¿Qué pasó? ¿30 años después? Sí, creo que lo comentaste en la clase pasada. Yo recuerdo que lo había comentado. ¿Quién está hablando? Dime cómo te llamas. Pilar. Pilar, cuéntame, porque aquí parece que nadie me dice nada. Yo me aburro. Sí, que salieron las hijas de las mujeres embarazadas con el cáncer de células claras, que todas tenían en común que sus madres habían tomado ese antiabortivo. Exactamente. Es decir, las niñas que nacieron de mujeres expuestas, no todas, que nacieron de mujeres expuestas o que habían utilizado el DES como antiabortivo, desarrollaron en torno a los 30 años un cáncer que no se había diagnosticado nunca en la historia. Cáncer de vagina de células claras. Después de muchos años de investigación, el único punto en común de todas ellas es que sus madres habían utilizado ese potente estrógeno sintético durante el embarazo. ¿Los niños no les pasó nada? Sí. Cristorquidia, hipospadia, cáncer de testículo. Pero fijaros, ¿cuándo se exponen las madres? Durante el embarazo. ¿Son las madres las que desarrollan un efecto adverso? No. Es la siguiente generación. Cuando hemos definido disruptor endocrino, hemos dicho sustancia química exógena que se comporta o que tiene la capacidad de alterar el sistema endocrino y afectar no solo al que se expone, sino a generaciones siguientes. Esa es la definición del disruptor endocrino. Sustancia química que tiene la capacidad de alterar el sistema endocrino y todo lo que tiene que ver con él. Fundamentalmente, efectos reproductivos. Vamos a recordar y no quiero que se olvide que bifenol A, nonilfenol y dietiletipetrol se sintetizaron a la vez con el mismo propósito. ¿Vale? ¿Cómo lo hacen? Pues uniéndose al receptor de estrógeno. A nivel molecular, hay gente que estudia toda la cascada de acontecimientos que tiene lugar desde que uno se expone hasta dentro de las células lo que son capaces de producir. Luego, esta información desde el punto de vista de mecanismos de acción, también la necesitamos conocer para complementar la información epidemiológica. No es imprescindible, pero es interesante y necesario saber cómo hacen o cómo actúan estos componentes. Pero fundamentalmente, lo que más impresiona no es lo inadvertido, lo que no se ve, sino lo que más llama la atención es esto. ¿Sabéis lo que es un cachalote? ¿Sabéis lo que es un cachalote, no? Una ballena pequeñita. ¿Y sabéis dónde está Cácer de Ferro? Bueno, pues en la costa Granadina, seguro que conocéis Motril, conocéis Salobreña, pero también hay un pueblecito precioso que se llama Cácer de Ferro. Pues hay que conocer, yo también os dije que había que visitar Granada, ¿no? Bueno, esto es un cachalote abierto la barriga, barallo en la playa. No se ve bien. ¿Sabéis lo que es esto que hay aquí? Alfonso, ¿sabéis lo que es? Los plásticos de los invernaderos, que se lo ha tragado todo. Se pueden sacar plásticos enteros de la barriga del cachalote. Todo eso estaba en la barriga del cachalote. Plásticos enteros, es decir, esta es la barriga del cachalote. Eso aquí ya se ve mucho más, es decir, se lo traga todo. Eso es lo que impresiona. La cantidad, lo que se ve físicamente. No los mecanismos moleculares, ¿no? Y todo eso se sacó de la barriga del cachalote. Básicamente, no son los invernaderos del elegido, sino que en la zona de Granada también hay todo lo que va al mar, todo lo que se vieta más, pues al final va a los animales. Claro, cuando uno se va a un pececito más pequeño, pues ya las piezas de plástico son más chiquititas, las que hay dentro. Ahora hablamos de nanoplástico, microplástico, que también nos preocupa mucho. Y a la gente no le preocupa tanto la composición de estos microplásticos, de estos nanoplásticos, que tienen la capacidad de actuar a concentraciones muy bajas, porque, ¿cuáles son los niveles hormonales de estadio que tiene una mujer? ¿Qué concentraciones estamos hablando? Para quienes, en los picos altos del ciclo menstrual, ¿de qué concentraciones de estadio le hablamos en la mujer? Pues hablamos de picobramos, de picomoles, de 10 elevado a menos 9, menos 10, menos 11, menos 12, concentraciones muy bajitas. Aquí la potencia a lo mejor es menor, pero es decir, no necesitamos grandes concentraciones para tener un efecto. Lo que nos preocupa es la persistencia. Nos preocupaba antes, tú lo dijiste al principio, fijaros en la persistencia de un plástico en el medio ambiente. Un hilo de pesca tarda 600 años. Hace 600 años, Colón llegó a América, perdón por el ejemplo, pero así lo contextualizamos mejor. Una botella. Mira lo que me he traído yo. ¿Qué tengo yo aquí? Una taza de loza con agua. Una botella tarda 500 años. Vamos a celebrar ahora el 23 de abril el nacimiento de Cervantes. Por eso es el día de hoy. Los cubiertos de usar y tirar de las fiestas que organizamos. 400 años que hace que Galileo Galilei dijo que la tierra era redonda. Es que esto impresiona y por eso hay que ponerlo. Un mechero de los que seguís fumando, a pesar de lo que yo digo. 100 años cuando se hundió el titanio. 1. 1. 1.